No comprendes nada, el dolor se te ha enquistado en la mirada. Un joven experto en hambre y sed te han dejado solo. Tu destino es tan variable como el viento. Lo has perdido todo en un solo momento. Te perseguirán en nombre de alguien que no ves. Conocerás la cara oscura de la fe. Almas depravadas que no dejan de mentir. No existen dioses que dejen morir. Y corre hasta que el mundo no te encuentre. Que nadie solucionará tus miedos. Porque no les afecta un metro de sus dedos. Y corre hasta que una alambrada frene. Lo que en papeles reza por derecho. Son dueños de una tierra que un día perderemos. Que todos perderemos. Son de los días de amor. Son de los días de en ค